DECCÓMICS Buena gente de YouTube, hoy les traigo un nuevo video sobre la colección de DC Comics que saca la nación de las figuras y acá tenemos como siempre el cartoncito, les muestro que está a 249,90 y recargan el interior de 7,10 vamos a sacar el cartón, esta vez tenemos a Atomo, este es el número, ya les digo, el número 24 ya estábamos terminando la primera tanda de los primeros 30 números y después arrancaría lo que se anunció hace poquito acá tenemos la tapa y tenemos un gran error porque acá pusieron a otro personaje que creo que se llama Atomo también pero no es el que tenían que poner acá tenemos la figura para que vean qué mal lo que hicieron la verdad que no sé qué decir sobre esto bueno, vamos a ver el fascículo y después vemos la figura acá tenemos como siempre un poco de información, dice Poderoso Diminuto y nos habla un poco de Ray Palmer el Atomo seguimos con más información sobre el personaje, algunas historias clásicas los personajes aliados y enemigos y una buena sorpresa en este número viene con otra página donde tenemos por ejemplo en este número dice Héroes y Dinosaurios y tenemos acá un poco de información sobre eso es muy bueno que venga otra cosa porque siempre terminan de la misma forma estos fascículos así que está buenísimo que venga así y nada más vamos a pasar a la figura que es lo más importante es una S17 como siempre vamos a sacar la cajita es un poquito más grande no es de las comunes finitas y acá tenemos a Atomo van a dar así, acomode la cámara para que se vea un poquito mejor acá lo tenemos tiene una figura chiquita como ven ahí que no está muy bien pintada pero por qué el tamaño, miren lo que es acá comparado con mi dedo es muy chiquita pero así todo igual está linda y acá tenemos la figura en sí que está muy bien me gustó bastante la cara está bien hecha, bien pintada está como sonriendo y sí, se pasa un poquito acá la pintura pero la verdad que en general está bastante bien pintada vamos a verlo por de a poquito la tenemos acá, se ve que está bastante basado a la pintura azul pero está muy bien, está bien la escultura está bien la musculatura ahí vemos un poco como está parado y acá vemos el más chiquito a ver si podemos enfocar un poco ahí que está en la misma pose como verán está muy linda, la verdad que se ve muy bien con ese detalle de este chiquitito esta en particular me vino un poquito mal pegada a la parte de abajo de la base está un poquito mal pegada acá, sobresale este lado y acá falta un poquito pero en general es una figura muy buena, la recomiendo no me costó elegir porque había dos y vi esta y dije está bien pintada, no hay problema se ve bien, lo único que sí no sé porque no conozco mucho el personaje es que acá en la imagen se ve que tiene el logo de la cabeza de color blanco y en la figura es negro no sé si es el personaje, tendría que ver acá adentro pero supongo que debe ser una variante del traje que sí, acá está con negro, así que no, es una variante nada más la pintura de la imagen de la portada que este supongo debe ser Alex Rocks por el detalle que tiene y el realismo de la imagen así que nada, eso es todo por este video, nos vemos en algún próximo video chao